Filosofa rosarista, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Rosario, mágister en perspectivas filosóficas contemporáneas de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, ha sido profesora escolar y universitaria, decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Rosario, excoordinadora del Comité de Ética Médica en el Departamento de Pediatría del Hospital San José. Marisabel Casas es la fundadora y rectora del Colegio Tilatá. El inicio de este proyecto educativo se dio en 1992 con la convicción de que ante la constante evolución y cambios que presenta nuestro país, la educación no puede permanecer indiferente. A lo largo de estos años, el colegio ha obtenido logros importantes en relación con el reconocimiento de su proyecto pedagógico como un modelo ejemplar de convivencia y desarrollo académico. En agosto de 2006 recibió la certificación del primer nivel para la acreditación de calidad EFQM, European Foundation for Quality Management, otorgada a instituciones educativas. En mayo del 2009 le fue otorgada la certificación del segundo nivel. A partir del 2015 cuenta con el reconocimiento cuatro estrellas Recognize for Excellence. En 2012 ingresó a la comunidad del Bachillerato Internacional al ser autorizados para ofrecer el programa de Escuela Primaria, PEP, y desde el 2015 para impartir el programa de Años Intermedios, PAI. Desde hace tres años apoyó la creación del Centro de Justicia Social, encargado de canalizar los trabajos de investigación de los estudiantes dentro de un enfoque de investigación y acción participativa. Programa que además da a los estudiantes la oportunidad de participar en distintas organizaciones como agentes de cambio. El Colegio Tilatá ya ha graduado 15 promociones, de las cuales la mayoría de los egresados han pasado por las mejores universidades nacionales, y varios que han logrado reconocimientos importantes en universidades en el extranjero como New York University, Harvard, Cornell, Glasgow y la Escuela de Música de Berkeley. Ser visionario tiene que ver con ser capaz de soñar. Siempre he sido una persona muy soñadora. Desde chiquita me encantaba en la finca ir a imaginar cosas y inventar mis historias, cosas. Entonces fomentar la imaginación desde chiquita creo que fue algo que agradezco a mis maestros. Creo que también eso ha tenido mucho que ver con mi carácter optimista, y no un optimismo de esos que uno piensa que es como pensamiento mágico, es negar la realidad. Es un optimismo que tiene que ver con saber que siempre todas las situaciones, por difíciles que aparezcan, traen una oportunidad. Y buscar esa oportunidad hace que uno siempre esté como imaginando futuros y mundos posibles. Y creo que también tiene que ver, y eso lo agradezco mucho de la universidad, con la formación que recibí en filosofía, porque la filosofía también le ayuda a uno a observar las situaciones, a tomar distancia, analizar, y eso a su vez ayuda a que uno pueda también como imaginar otras formas y otras realidades. Por último es, yo creo que el amor por este país, porque hay cosas que no nos gustan y quisiéramos ver distintas, entonces uno pone en juego todo lo anterior y dice, bueno, y cómo me lo imagino, cómo quiero crearlo, cómo quiero aportar para que las cosas cambien. Bueno, creo que son muchas, muchas cosas. Cuando echo de para atrás y recuerdo mi paso por la universidad como estudiante, uno de los aspectos que más valoro fue que siempre como estudiantes, además éramos muy poquitos estudiantes de filosofía en ese momento, siempre fuimos escuchados, siempre nuestra voz era valiosa, proponíamos iniciativas, la facultad estaba reabriendo, después de muchos años ya estaba cerrada, entonces todos proponíamos, y siempre eso fue muy tenido en cuenta, eso lo valoro muchísimo. Creo que también hubo siempre como un enfoque a comprometerse con el cambio, con el país, la facultad de filosofía se interesaba en que no fuera solamente una formación enciclopédica, técnica, sino que realmente aprendiéramos a pensar, a ir un poco más allá, y algo que siempre valoro y lo tengo muy presente es el novavet metera, esa capacidad de reconocer, valorar la tradición y también proyectarse al futuro. El éxito en la vida, que entre otras no es acumulación de cosas, sino el realizarse como ser humano, tiene que ver con que uno descubra cuál es su pasión, cuál es ese talento que mejor tiene, como lo que mejor hace y lo ponga al servicio de otros, y entienda que construir con otros siempre logra cosas mucho mejores. Entonces el filósofo o el egresado de ciencias humanas, pues por un lado tiene una formación muy amplia, pero eso es una ventaja y puede ser un riesgo, y es como que saben hacer tantas cosas o sabemos tantas cosas que al final nos podemos perder, entonces es descubrir dentro de toda esa gama de posibilidades cuál es esa en la que sentimos que podemos volcar la pasión. Y eso yo creo que hay que acompañarlo de dos cosas. Primero, perderle el miedo a equivocarse. Y segundo, arriesgarse, arriesgarse. Y cuando uno se equivoca, también hay que tener la grandeza para reconocer que uno se equivocó, y mejorar, y reparar, y buscar siempre otras alternativas. Creo que ese sería mi mejor consejo. Bueno, yo creo que lo que me anima y lo que me mueve cada día es saber que estoy ayudando a formar ciudadanos, pues algunos colombianos, cada vez con la globalización hay más, pero ciudadanos que van a salir a ser personas entusiastas, que van a ser personas que ponen sus talentos al servicio de otros, van a ser personas súper, como con una claridad en sus principios éticos, de honestidad, de respeto, de justicia, de inclusión, de equidad, y con una sensibilidad muy grande hacia los temas de este país, como una sensibilidad y una conciencia social y ambiental muy grande.